La conoció por redes sociales y habría intentado asesinarla. José Antonio Barbarriano sería el responsable de atacar de manera sistemática y causarle graves lesiones a una joven que había conocido por redes sociales. El pasado 21 de diciembre, la víctima viajó de Neiva en Huila a Bogotá para atender una invitación del hoy procesado. Al parecer, la pareja se encontró en un punto definido previamente y posteriormente se dirigió a una casa ubicada en el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá. El material de prueba da cuenta de que tan pronto la mujer ingresó al inmueble, Barbarriano la habría golpeado y sometido. Las agresiones, al parecer, se extendieron durante 18 días, hasta que la mujer escapó y denunció lo ocurrido. La joven sufrió heridas en la cabeza, la cara, las piernas, los brazos y las costillas, por lo que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses le dio una incapacidad provisional de 45 días. Un fiscal de la sección al Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tentativa de feminicidio. El hombre no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!